El de la mamá, con ángel, un abrazo esperado, maravilloso, espectacular. Bueno, primero que todo, adiós, no me puedo alejar de él. A mi familia, a mi mamá que hizo un sacrificio para venir, también que es un sueño que cumplí. Este 5 de agosto se lleva a cabo el esperado encuentro de gimnasia masculina en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que Ángel Barajas, joven cucuteño que lleva más de una década practicando esta disciplina, representó al país y obtuvo la primera medalla olímpica para Colombia en el evento deportivo de este año. Tras un excelente desempeño en su rutina, el joven de 17 años subió al podio y emocionó al país al igualar su puntaje con su rival japonés. No obstante, en el ejercicio final, su rival realizó una mejor ejecución y, por consiguiente, una mayor calificación por parte del jurado, llevándose el oro para el país del continente asiático. Como era de esperarse, este triunfo fue motivo de orgullo, no solo para el país que desde hace varios días estaba en búsqueda de un reconocimiento de esta categoría, sino también para cada uno de los miembros de su familia, pues han visto de cerca la preparación que ha tenido y el esfuerzo que ha hecho para poder representar a los colombianos a nivel mundial. A través de los diferentes medios de comunicación en vivo, Angélica María Vivas, madre del deportista, dio las primeras declaraciones tras la obtención de la medalla de plata para Colombia a manos de su hijo y, debido a la emoción del momento, no logró contener las lágrimas. Le dije que muchas gracias por hacernos sentir felices, orgullosos del trabajo que él ha hecho, que no solamente nosotros estábamos orgullosos de él, sino todos los colombianos, los cucuteños. En el lugar también se encontraban los hermanos mayores del cucuteño, quienes estaban haciendo mucha fuerza para que obtuviera los puntajes más altos de la competencia. A las reacciones del Comité Olímpico Colombiano se sumaron los trinos del presidente Gustavo Petro Urrego y también del alcalde de Cúcuta, entre ellos también varios deportistas compañeros de Ángel en el Comité Olímpico Colombiano que viajó a París para las justas. Sin duda alguna es un orgullo colombiano. Con esta gran historia nos despedimos hoy en Entretenido TV. Muchas gracias por seguir de cerca nuestros videos. Si quieres saber más de la farándula nacional e internacional, no te despegues de todas nuestras redes sociales. Aquí te las estaremos contando a un clic. Pronto volveremos con muchísima más información.